chicos en sevilla están ocurriendo cosas terribles no sabemos muchos detalles pero lo único que sé que pronto estaremos a salvo por aquí vamos saltemos esta puerta apartado y no bebas agua del grifo ¿por qué, Matt? parece que hay algo en el agua de la ciudad pero, ¿qué tipo de infección es? la policía, Matt ¿qué vamos a hacer con el hombre que ronda por el edificio? no lo sé ¿qué hacemos? dale fuerte ¡no! 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 ¡ah! y no os preocupéis que aquí estaremos esperando a todos los infectados que lleguen ¡Suscríbete al canal!